Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Pese a la pandemia, la violencia homicida contra elementos de seguridad en Guanajuato no paró. Al contrario, se recrudeció y se concentró en la ciudad de Celaya, en donde hay un foco de violencia relacionada al crimen organizado. Así lo advirtió David Blanc, investigador de la organización Causa en Común, quien incluso afirmó que pareciera que es un ataque sistemático a la corporación de policía. Guanajuato ha ocupado el primer lugar en policías asesinados. Ha ido a la alza. De 2018 a 2019, hubo un incremento en el total del año de 63 a 73. A la fecha se tienen 36 casos, lo que representa el doble si se toma en cuenta el mismo periodo, pero del año pasado, cuando apenas se habían registrado 17. Grupos de ciudadanos a favor de la vida hicieron una caravana de autos y manifestaron su apoyo para todos aquellos que no se pueden defender. La protesta comenzó a las 5 de la tarde de ayer en el estacionamiento de Centro Max. Cientos de vehículos llegaron con familias enteras para demostrar su alegría luego de que la iniciativa de despenalización del aborto será archivada el día de hoy. Aunque aún sin la velocidad necesaria, los créditos a empresas ante la contingencia se han ido destrabando. Suman ya 324 millones de pesos entregados. Se espera que la siguiente semana se culmine con el análisis de 1.900 expedientes previamente registrados y que cumplan con la entrega de recursos. Ismael Plasencia Núñez, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, compartió que no se trata de una crítica a fondos Guanajuato, ya que la dependencia no tenía el personal para enfrentar un programa así. Sin embargo, aseguró que está la promesa de que avancen. ¡Gracias! ¡Gracias!